Si tienes tus problemas, en la vida le parece nada, piensa en Jesucristo, que murió para ti. Llevando en él tus venas, en la luz de Cristo la llevó, para si nos da la luz su amor. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. En la luz de Cristo la llevó, para ti, para ti. Si buscas en la vida la respuesta a tu corazón, tienes que entregarme al Señor. Para ti, que el vino a darte vida, en la paz que hacía tu corazón, para mí, que el vino a darte vida, en la paz que hacía tu corazón. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!